¿Qué pedo? ¿Sabes quién es Jonathan Scott? ¿Quién es Jonathan qué? Scott. No, no me suena. Es un vato que ahorita trae un montón de pedos porque es como progresista de los Estados Unidos y mamada se apoya a Trump. ¿Sabes esposo de quién es? ¿De quién es? De Soy This Channel, güey. Tienen dos hijos, güey. A la verga, déjamelo googlear. Güey, ¿qué pedo, güey? Su marido está loco, güey. Y tiene dos hijos con él. ¿Qué deseo yo que había visto? ¿Ya lo sé yo que había visto? Le voy a cambiarle, güey. Le puse toda la configuración de League of Legends y estoy transmitiendo el Children of Mortals. Oh, no. Le da, güey, chá, güey. Ahí en el grupo puse el link. Para que veas. No me acuerdo cuál de los dos controles es el que jalaba. Yo no veo nada en el general de Discord. No, güey. Te lo mandé al grupo del WhatsApp. Lo va a tener que abrir. ¿Y por qué estás streameando por YouTube? Pues porque tengo que en el de... Si lo transmito por el otro, no me deja, güey. ¿Cómo se llama esta madre? Yo tienes dos dislikes. Sí, te voy a dar el like. No me importa. De momento. ¿Cuánto tiempo? De momento. Es que sí, nada más por poner el stream en breve le dejé configuración y se me olvidó que había puesto la del League of Legends. Así que sin pedos. Déjame ahorita lo cambio. Va a ser breve. De todas maneras, no más este este. A ver si le reconoce el control, güey. ¿Por qué está no lo jaló? Al parecer ahí sí. No, es el cable. Estamos esperando nomás al Pingus, ¿no? ¿Puedo entrarle a LOL? Nada, sí, man. Voy a tener que descargar imágenes de cuchillos ceremoniales. Ahí está, mira, ya agarró. ¿Se ve el video o se ve con baja resolución? Ahorita lo estoy checando en el teléfono, en teoría se ve bien. Pues mira, para empezar, Children of Mortar es un nuevo juego para streamer y verlo que se ve en este juego. Porque tiene gráficos así como High School. No, pues es que voy a poner otros juegos ahorita. Abre el Monster ahorita a ver qué pasa. Abre el Monster y ahí sí se va a notar Monster. Está viendo que como que en los cambios, güey, no jaja tan chido. Ya, todo esto, nunca te pregunté si estaba bien que te grabara o no, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que pasa? el tuyo es el que está ¿qué cosa? güey, ¿ahí estás? pero ¿sonar qué? ¿el disco o es el mío? ¿en el disco? supongo que es el mío, tengo como 33 notificaciones los voy a silenciar en el del discord sonó el mío dos veces, no más ¿y el pingos ya está? no sé, yo he tomado un video y me fideó ok, déjame ver si puedo hacer el cambio a lol me vigilant no sé no sé no sé no sé ¿eso guandolog? sí no sé no sé no sé La madre, creí que es el teléfono. Intenté hacer trampa en el leyenda soy y descubrí que no puedo. ¿Cómo que haciendo trampa? Es que por una victoria te dan 100 puntos o 200. Y por una derrota te daban 50. Así que entraba, entraba y me rendía y me rendía hasta que de repente me empezaron a dar solo 25 puntos. ¿Nomás te dieron cuántos? De 50 de repente me empezaron a dar 25 puntos. Ah, chinga. O sea que hasta eso lo tienen bien medido. Mira, ya ves, güey. No puedo transmitir el de LOL, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Tú sabes por qué no me deja transmitir el de LOL? Por ti. No sé. Bueno, le vamos a darle una partida y ahorita veo nuevamente a ver si puedo cambiarlo aquí en la configuración. Hehehe. ya tengo el del display capture pues yo creo que te voy a poner ese y me quedo nada más en puro LOL ah, sí, cierto, sorry no, 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 no ah, sí, sí, sí出來 Gracias. 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 A ver, Nick, te vas a poner todo el escritorio. Ya que... Que huir. Eh... Superior. Ya traemos dos tanques, güey. Y el Yasuo está baneado, güey. Chingado. Y la pelé sticker. Nelly. Vivo para dar muerte. He encontrado un kale. Quemadura o camionetas sobre agua? Ah... Quemadura. No vas a andar, este... Haciendo roll por el NID, no? No. Si no vas a hacer roaming, quemadura. Quemadura. Que le voy a bajar el teléfono al streaming. Quem crean en sí. Hai, vai. Gracias. Gracias. Por cierto. Ok. No manches, cómo dura la cantidad de cargador. No sé por qué desactivo mi micrófono esta madera. Qué loca. No pues tengo wey, llevo malas runas, wey. No manches. ¿Y eso a quién importa? Repetimos lo mismo de ayer Pinchar unas de eco Hijo de la chile No recuerdo para qué campeón Ah, son las del Burgot No, no son las del Ay, no sé A la verga, me puedo dar dislike a mí mismo No había visto eso A ver cómo le doy dislike Ahí en el grupo de WhatsApp Ah, pues vas a ver mi pantalla No creo que puedas ver todo lo que da pingus Prometo dar lo peor de mí, güey Para que... Pero no Pues mi tierra pudiera verlo, pero no Yo lo que quiero ver es fijar Si se ve chido, güey, o no Con el internet no creo que debería haber problema Si está el pacto Ah, con eso ¿De qué pacto hablan, güey? Todos ven al pacto ¿El pacto, güey? Yo entiendo ¿El pacto, güey? ¿Cuál pacto? ¿Tienes hambre? Sí, te van a dar un pato al horno ¿Un pato de quién es? Hay un pato Bueno, yo le decía a José que hay un pato aquí en la... Por aquí Hay un patito, güey Te, güey, ahí diciendo mi nombre desde el primer día Yo ahí veo... Gracias Yo ahí veo una rana Así es, Pepe ¿La rana, rana? Pepe No, por aquí sale un patito, güey Por aquí ¿No es en el otro lado? ¿Sí? Yo no me acuerdo, güey Bueno, pero hay un pato, ¿no? Hay un patito Hay un ave Quizás sea un ave, no estoy seguro Según yo, hay un pato Ay, güey Aguanta Ya Mames, llevo malas maestrías, güey Por una así Qué chingas de lleno Ah, puta verga Misteriosamente voy a aguantar putas y más Oh, manu Mi pinche teléfono, qué chingada No, no, no podrá escapar Ah, qué la merda ¿Qué tiene tu teléfono? Aquí pongo los datos Y como me está mandando una pinche notificación De compra Compra datos Compra paquetes Me detiene todas las pinches transferencias Se me da Para el spotting Ay, qué horror Pues la neta, eso es algo muy molesto Sí, güey, sobre todo porque si utilizo el Wi-Fi Pues pinche, luego no me va tan chido Entonces tengo que usar los datos Loco, pues esa pendeja no la tenía, güey Y la cosa es que no la puedo quitar esa madre ¿Con qué compañía estás? AT&T El de los datos es AT&T La neta, telcel nunca me ha molestado mucho Ah, no, lo inicial es el de las llamadas Es que el teléfono tiene para dos chips Oh, ¿es un iPhone? No 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 Ya voy a decir don billetes Ah, y me pasé de trabajo Ah, un poquito Agájame, parme, a ver Ah, no, mejor no Ahí está Ay, no, no quiero entrar En China, ¿no? ¿Qué? ¿Yo qué? No Pégale, tío Bueno, no importa Lo siento, no me dije cuál era No, está bien, está bien Al final sí, me lo parmeé 25 para el próximo argentinero Lo bueno es que tienes los tenches padres Lo que me gusta de Kalista es que incluye wards Ah, bueno Y luego, no solamente son wards, güey ¿Hacen rondas? Ah, sí, no Son wards que se mueren Ah, bueno Como que el tronco está... Ah, no vamos Lo era bien poquito ahorita, güey ¿Eh? Lo era bien poquito ahorita Ah, sí, eso es lo malo que tienes, eso Que no dura nada Ay, claro Según yo, la Kalista es counter del Jhin ¿El Jhin? Ajá Debería Como el Jhin es muy lento para atacar Ajá ¿Y la Kalista brinca mucho? Se ponga acá en el tope Es un chipoqueo No lo vi Nah, fue ahí me ganció nada más No, 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 no No hice nada Ok Ay, güey Ah, se me fue el chiquito Ay, pobrecito Ya no tiene chiquito ¿Se te pare? Sí, se también se me murió Te voy a pegar este Gracias, mamón Cómo perder todo el farm Ah, qué caray Crees que le vas a pegar No, güey, ya no tengo las orbes Fíjate, cuando tenga las luces azules Ah, ok Oh, oh Top 1 flash Sí A la verdad siento que voy con Hizo de la verga Dios Tú dale Me dio ni paso del agro Como que mi compu no supo procesarla Tanto flash El flash, no pudo procesar el flash Fue demasiado flash para tu compu Pinche compu discgamer Pura verga Hazte, güey Deja de tiro a esta pinche bomba No Ah, fuck Puta madre Está apretando de nuevo No se va Ahí está Ahí está Eh, dos, tres Venga conmigo No, entren a la torre todavía No recuerdo eso que estaba haciendo ¡Uy! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¡Ah! No sé por qué, pero neta me siento lento hoy Quiero ganar, quiero ganar, señor Stark Ya, ya se murió Jajajaja ¿Quiéramos al de la...? No está el... La verdad ¡Ah! ¡Qué pinche enfadoso! ¿Y si nos terminemos? ¿Y si nos terminemos otra, no? Ajá Ajá, es lo que quería decir, güey Vamos, porque... Tengo algo muy parecido a un, este... El... Las... Las lanzas Bueno, madre... ¡Es tu perro! Vamos con el Trish ¡No! 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 ¡Qué pedo, mi Trish! ¿Cómo estás? Probablemente la mataba, pero... Probablemente la mataba, pero... Está cabrón A ver si no tiro bombos por aquí Ya se alivieron de haber caído Uh, me atacaba botitas ¿Érala? Ah, botitas y los bombos comprar Como me gusta No, 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 no La carnicería no tendrá bien No, no, no No, no, no No, no, no Pues casi ni se nota la diferencia de pinche acá, güey ¿Acá? Acá hay acá ya Que bueno que se ve bien, eh La gente se acaba por aquí Tengo ahí Mandar mis pantoses Mandar El esbo ahí El esbo ahí El esbo ahí Quiero no empujar a mis machine Ya sé Tengo el tp, güey Sí... Déjame lo... Le... Pongo un... Arriba de esta busca No, tú un carácter ahí, güey Uh, uh, yo te guardé Yippicz Kixte Acá anda arriba el jungler Wey nesse me siento lento Yo se fue el bot No he guardado Ah, buena Una que me sale, wey Esa no me está en salio Perdón Al, al G Sí, vámonos No, 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 no No, me perdí de los dos minions Pero llevo a todas sus muertes La neta estamos Fulminando ese jim Ese ganchito Luego me da energ Le van a pegar los minions Tiene magia Pokémon Pues si están ganando entonces no uso mi TP para abajo Dice que no lo vale más No, ya voy a tirar torre Mejor tiro acá ¿Cómo van ustedes con sus flequitas? No, no Tranquil Placa A la verga te la rifaste Pero huye de ahí Ya sé, ya sé Ah huye Ah ya no, me tiraron el No pinche granada No pinche granada Pero de verdad Ah no, me tiró un básico Sí, un poco básico Lo chido de la kalista es que el enemigo siempre piensa que vas a saltar y se salta de acuerdo con el que se hace Eh Muele Cali Chingo Good luck ¿Hasta tantito para atrás? ¿Bueno fue ni? Muerto por darle al marido No vamos Cuídelo Tengo muy poquito de alcanzo Ah, fuck. Lo tengo muy chiquito. Eso no significa. La lanza. Pero eso tampoco suena bien. El nombre. Ah, tengo que ir a comprar lujos. Estas guardiando aquí abajo. Quieren llegar. Estos bajos empujan mucho. Miren luego, por eso los ganan. Ah, rayos. Que no, era el buen loco. Todo perfecto. El Thresh le está robando mucha farma al game, wey. Este me voy a hacer defensa mágica porque luego la vieja está más trostar en el item. ¿Sabes qué es lo más raro? El Thresh va de daño y no tiene item de soporte. No le está dando oro. No le está dando oro, no le está dando nada. ¿Tienen ganando? ¿Están ganando la línea? Eh, más hombre. Ganar es otra palabra. A ver si yo la van ganando. ¡Mátalo, mátalo! Ya, 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 déjalo, ya, déjalo, ya, déjalo, ya. Me tacteo al... ...Jungleichon. ¿Están la mano aquí con el dragoncito? Ahorita es que empuja la línea, sí, man. Empieza lo... Ya, le quedan dos. Guau, esa ulti, ¿de dónde salió? Del culero, mía. No, me piso ni de argas, que chigunte. Ah, creo que voy a empezar mejor con el randwing. Mami, mami, lo siento, mami. ¿Quieres manar? Voy, 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 voy. Me faltan diez de oro. Si, matamos al... No está a la subida. Eh... ¿Quieres matar a este bota? Agarra. Veintidós segundos para... Ya, lleva el trash. Veintidós segundos para el... Ah, entonces ya me voy. Tengo una vuelta, no sé. Voy pa'l top. Ya. Vamos a quemar el farmeo. No, 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 no. No, no. Pero dame el trash. ¡Pendejo estoy! Tienen doble ADC y eso es lo que... Está como que al menos la quince. Eso. Ahí si metió. Wey, el Thresh es el Aztatik Ahora rompemos esta cosa y vamos por su jungla A mi Adel, a mi Adel se lo dejé sin costo A mi lanzador Esta morda no dispara, esta morda lanza Si, ya lo he pasado de nuevo Miranlo 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 Ahí está, me molestó el papa Pendejo No mames, por error En cuanto lo vi ahí dije No, ya te moriste compa Ese compa esta muerto Nomás me lo han avisado Ya no mames, que tenemos minas Ahí está Aguanta, aguanta, no camines, tan rápido Yo no brinco, salto Deja de brincar, conejito El dirijo rompo y venimos por el otro Aguanta, ya tengo la mejora del gpt Ya puedo poner wats Me tengo que vaquear wey Me tengo que vaquear wey Dale Voy a detener Bueno, en realidad no pasa mucho Rey aduña justo Unas tiraditas de mi Dale Jámalos Yo tengo la espada del rey arreglado wey Ponme eso Ya va a empezar a tirar torres y la morra Apenas Pero como loco Tíralo A la verga, no había visto que el top ya estaba, ya estaba todo subiendo La kill nunca, no manes, la tienes en la mierda Pelada, llevo 100 más de farm De hecho, tenías más de 100, 120, ¿no? Y el farm se iba a llegar a los 50 Y eso que voy como con 30 de farm retrasado Hasta me los voy a farmear en la jungla del contrario y la liada Ahí, se me atreva, se me atreva, se me atreva Míralo Míralos Ahí, mira Una cosita de estas Casi Viste Pendeja, me equivoco el botón Oye, lo curíe, compa Míralo Míralo Se acabó el bot Uy, acabamos con el mío Ah, me hacían falta 900 Pero bueno, vamos a agarrar el Uff, 25 segundos Quieres que me lo hagan Que va la pija roja Y este Uy, tú haces el dragón Tengo un teléfono ¿A quién voy? ¿Con quién voy? Háganse el dragón ¿Quién me pone en guard? Yo Algún día ¿Te van a rendir? No, güey, salió el varón Y no nos dejó terminar el otro Algo, güey Mátala ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? No, güey No sé No, bueno Igual me hagan No me van a conseguir Quieres la sonida Deja de guardiar Acá mi compa, el madlife ¿Cuál madlife? El Thresh Que está jugando a recolero Por eso vivo Pero no te burles aquí de la gente, güey Pobre imbécil No te burles de él, güey Voy a tomar el top Y probablemente vaya mi No se vaya tan rápido No cabelo tan rápido No, es como eso Cága, este fue es por nada Ay, güey Yo digo que van a tirar el surrender ¿Tú crees? Ay, mira A ver si me quedo la punta No No ¿Qué vienen por mí? No, mames Me atrequecen Bueno, no le pongas No le pongas No le pongas A la verga No me pueden ni mover, loco Creo que yo me pendeje Creo que yo me pendeje Pero bueno Pues que, terminamos de averiguar Pues me robé este red Había un red ahí, solitario Aaaaah Hmm Aaaaah Ah, hay un gartos aquí ¿Viste? No lo matas Ahí, guay ¿Cuál es el pérdido? ¿Estoy solo? Voy a ir a puchar el top En el top ya está un toquecito la zorra de arriba ¡Oh no! ¡Se encurtó! ¡Encurtó! ¡Tú encurtó! Ya el farm perfecto que... Y sigo estando a 30 de farm, maldita sea. ¡Oh! ¡Ya me hagas este Pauly! ¡No vengas! ¡Se intentó! ¡Ah, nada! ¿Cómo tendrían el video ahí? A ver, pero pone el WAD. ¿Sería que se le sigue? Voy con ustedes, Bartóz. ¿Su render? Sí, aparte. Muy buen. Batman... Bícil. Puro surrender. Vamos a darle el honor al... ...al soporte de ese rifo. No. No, no es cierto. Faltan 30. ¿Para qué? Para mi skin. No, mames. Pensé que ya la he sacado. Nah, si me fue a dormir, hermano. Me hubiera quedado y ya la tuviera, hermano. Sí, no. Tres victorias más, hermano. Tres victorias más, hermano. ¿Invitamos a Dofe? ¿Dafe? Vamos a invitarlo. Dafe, Doc. Vamos a invitarlo y voy jungla. ¿Por qué me sales ausente? ¿Por qué me sales ausente? ¿Y por qué no le das doble clic? Invitar. Digo, clic derecho. Invitar. Ya le mandé invitación. Vamos a darle un minuto. Si no, se agrega. Ni no se agrega. Busco un amor para mí. Que cumpla siete requisitos. En siete días de la semana. Me llene de besitos. Que a las siete maravillas del mundo. Que podamos viajar juntitos. Que para alcanzar nuestra existencia. Que tengamos siete ananitos. Yo diría que está en doce y ya está en trece. Vamos a ver. Siete, 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 siete. Sigo pa allá. Uff. Junto a mí. Por las siete muertes musicales. Siempre sepa perdonar. Mis siete pecados capitales. Y que cuando estemos viejitos. Si nuestro amor se compenetra. Nos digamos la palabra gracias. Que tiene siete letras. Un Shit a la Kallista eh. Le aldo. Ah que pendejo. No le cambié a todos. Me sigo a ingla. Cuando Ido Kai no ganamos. a veces. No, sea honesto, yo creo que no hemos ganado ninguna de las que... A ver, a ver, a ver, a ver... Y al final de las cuentas, sale... Colores, y ya encontraré el amor de mis amores... Pues no le temoremos a la arte... Que no se mal suerte... Que se venus un beso... 70 veces... 7... Y plagas... Muchas gracias Play. Amóo, tiene que ver, a ver, y yo de paranoid la palabra amóo... Porque vañan y no la mungkin, es una de mis opciones... A ver, seas mamones en serio. ¿Por qué? Taquiro la toalla... ¿Ira allí? Sí, tú no ves. Paraaa.. Paraaa... ¿Qué funciona con una Tristana? Bueno, ya no pude ir Ah, me da miedo a jugar con Senna, pero no sé realmente a jugar con Senna Debido a que el va con G yo voy con Ovir ¿Qué funciona con la Tristana? Ya olvidé la Tristana, te la pelaste Me agarras desprevenido ¿Cómo quieres escucharme si tengo el micrófono arriba, güey? Ay, ya se, tú no es solo el micrófono de noche Esa Diana, güey ¿Achingabas con la Cassiopeia? Míralo con la Cassiopeia Pura Cassiopeia Ya, así, chingas madre Así me gusta Dice el Nate que usará Kingdred o Rek'Sai No, mi chavo ¿No los tienes? Yo las tengo, pero La Kingdred no me gusta ¿Para qué te pregunto? Y la Rek'Sai Ah, la Rek'Sai si me gusta Está chida, güey, no digo que no me guste Pero Me tiende a ir a mal, güey, con esa roca Tengo que tener buenas partidas, pero Siempre me falta ese algo para ganar Realmente también Es como que tener ese ritmo correcto acá, perfecto, chingón Acá, muy bien Sí, bueno Ahorita vengo Pero pues ahorita a ver cómo va Me acuerdo porque ahorita todo es Todo es tope con el Con la espada del rey arruinado Está muy alto el volumen del ping Pues eso se bajó Oye, güey, ahí estás Ahí la Güey, está No deja de desactivar mi pinche micrófono, güey ¿Y eso por qué, güey? No sé Simplemente lo desactivé ¿No estamos en el del disco roja? No Déjame cerrar el disco Vamos a salir de mi Steam Vamos a quitarlo Listo Bienvenido a la grieta del invocador Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, sí ¿Te escuchan? No No, no te escuchan No, es que ahorita no me escuchan No, sonaba, güey A ver ¿Y así? ¿Me escuchan todavía? Sí Bueno Vamos a ir a un guard Por si probablemente se les ocurra hacer el invocador Ahí está la Diana No me diste A ver A ver Rueba un poquito aquí, carnal Me va a faltar nivel si me voy así Vale, Kike Vale, Kike ¿Parece la fiera? Ah, me da ganas de aprender a jugar con fiera Nomás porque me pone unas putizas ¿El cera? La fiera Ah La fiera está chida Te lo dice alguien que no lo hace usar Pero que sabe que está chido No lo es No le bajé nada No manches, ¿ya tan rápido? No le bajé nada Ahí también no sale el cangrejito ¡El cangrejoooo! ¡Voy, voy, voy! ¡Pégale! ¡Todo lo que pueda! ¡Pégale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, no mames ¡Están bien moritas las esquinas en Rakan! ¡Güey! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Por qué no tengo una, Güey! ¡Yo tampoco tengo esquinas! ¡No manches! ¿Qué pedo con la fiera? ¿Por qué ahora se va? ¡¿Ya llevadillo para arriba? ¿Qué pedo es con la diena? ¿Hay teleport? ¿Por qué están usando tanto teleport? ¿Pero arriba el Jhin? Voy a mid de nuevo Voy a dejar que pushe entonces No, mira, me encontré un Jhin ¿Un Jhin se baje? Un Jhin se baje parece ¿Va para Yelo, Diana? Ah, me mame Te lo arrancaste Lo bueno es que hiciste perder tiempo la diena Lo malo es que yo voy a perder Eh, ayúdeme Ahí no está No estoy, güey, lo mames No, loco Ay, iba a escribirle, pero no vale la pena No vale la pena Ay, que broma, no tengo guarda arriba La Tristana se muere Ahí está el Jhin ¿Dónde? ¿En mí? No, sí, aquí al ladito Ahí está, estoy haciendo señales Bueno, mira, voy a aprovechar que está arriba Y me voy a hacer el dragón, güey No le voy a dar la juzgada Como están de vida abajo, voy para abajo La Asaya es la que no tiene vida igual No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ya, farmé a gusto, mi hija. Te traje una cotorra para que te ayude, farmé. No sé si debería hacer esto, pero ¿me vienes a ayudar o no traes maná? Ahí voy, ahí voy. No, no, si traigo, traigo, pero aún no traigo. Ahí sí me lo hago, pero si me ayudas, mejor. Ahí viene la diana. No importa, a la diana qué le damos. Le doy a la diana por todas partes. Primero cumplea, primero cumplea. Buena. Ahí ya lo sé. Voy a liberar. ¿Y si lo matas? Sí. Si lo matas. Mamá me gusta. Ya tenía vida. El Jax. Ayuda. ¿Por qué? Ah, no tienes maná. No, güey. Hombre, a la febra le está jugando súper defensivísimo, güey. Debería de ir a ayudarle. Sí, poco. No más tantito, güey. Pégale, 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 pégale ya. Sí, 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 sí. Pégale, pégale, pégale ya. Wey. Es un tirado como el perro que es. jajajajaja déjame voy a mi... ah estoy voy voy porro porro ya ya se va tengo que ir a complor perda quiero lanzar multiple gank miren pobre perra y tengo que farmear pero que hace no voy a ocupar estas a fuerzas por la dianita no me quiero baquear pero el segundo que me baquee esta morra va a sacar placa como van de farme? hombre nos van ganando en el bot no 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 pobre ahora ya le va el jay también no la diana esta ahi? vengo ahi juega... defensivo ah no mames que buen estilo no 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 chivato wey esta viendo que no tiene confianza no 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 ya tenemos que bajar allá con eso es suficiente ve ah jax general kenobi general kenobi es que suena asi un minuto para el dragona no no tu digas si te basta no carnet no iba a ir por ahí pero ni la plus ya me quitaron el guard ya me quitaron el guard table gets table gets si voy por mi blue baqueo y vengo por el dragón vale tengo 5 segundos de eso pongo un guard que nuestra furia escapa a su control no 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 vamos pa' la feora puta voy pa' allá arriba oye no 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 vamos pa' la feora no 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 vale ariana que venga que venga que venga no no nos vamos pa' la feora no puedes bajar rapido no no llegaste Bueno, como mínimo la vamos a robar ¿A dónde vas? Ay, Dios mío Como que están jugando ¿Vale a Diana? ¿No? ¿Ya no se asesinan? ¡Ay! Maestro GG ¿No te vas a hacer? ¡Las kick! Maestro GG ¡Oh shit! ¡Hijo! 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 ¡Sí! ¡Ya sé que ya estás ahí, Diana! ¡Ya terminó! ¡Hijo! 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 Voy por el rojo del G. Me dio la mapa de arriba. Si te alcanzas a escapar. Sí. No creo que no. ¡Ah, te hace un mamón, güey! No, este güey. Muy buena, Diana. ¡No, ya salte de ahí! ¡No, ahora ya se va a morir el todo! ¡Dios mío! ¿Por qué quieres pelear a la Diana? ¡Buy, espírame! ¡Un guarda aquí, güey! ¿La hubiera visto? No, me pasó por aquí. ¡Güey, te dije que por ahí estaba, güey! Yo pensé que había caminado para acá, para acá y para acá, porque yo estaba ahí parado. ¡Pensé! ¡Pensé! ¡Güey! ¡No hay pedo! ¡Ahorita voy y me los hago! El todo es que el top, el humano está ahí súper perdidísimo. Y en otras líneas tan parejos, entonces está cañón, güey, porque hace que el Kung la vaya ahí, güey. Ando valiendo aquí. No la dejes baquear, güey, por favor. Ok. Voy, 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 voy. No, vete, vete, vete. ¿Para que puedas baquear, güey? ¡Fiora! ¡Ah! ¡Amá! Tienes que pushar para poder baquear a gusto, güey. Baquea, de volada. ¡Ay, qué pedo, güey! Se vino todo el... ¡No! ¡Fiora! ¡Fiora! Ay, Fiorita, ven nomás. ¡Charros, güey! Ya sabía que venían, chavito. No nomás era... Pues ya me hice el corre... Güey, andan con todo el de nuevo. A cada rato veo al JATS, güey. Y si no veo al JATS, mira al jungla, güey. Y si no veo al JATS, mira al jungla, güey. ¡Fiora, farmea! ¡Fiora! ¡Fiora! Sí, farmea, pero no mi línea. ¡Fiora, abajo! ¡Ah! Voy a farmear, aquí hay una línea. Te voy a robar de al-mins un farme. Como que ese JATS y esa Viana tienen ganas de jugar virme. Digo este JATS y esa FIERA. ¡Güey, qué pedo! ¡Güey! ¡Güey! Sí. Güey, ¡Déjalo en mid, güey! Si se queda ahí, güey. Tú voy a farmear en top, güey. Sí, güey. ¡Cámbiale la línea! ¡Ayuda aquí! ¡Ayuda aquí! ¡Ayuda! ¡Aaah! Este grito cae yo, ven. ¡Ayuda! No, no, pero no te le acercas. Ya, muy bien. Dios mio. Ok. Ya, otro dragón regalado, wey. Que divertido. Vamos, 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 aquí va. Ya tienes la última, perro. ¿Qué perro? No, le diste completo. Ah, que buena. Que buena cagada, wey. Porque me... Les voy a poner bailan ahora. Péngale, peguen, peguen. Péngale, peguen. Esta es la sublu. Yo hago ir. No sé, pero vamos a tumbar, torre. Nooo, yo me morí. No, 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 no. Dale, dale. Sí, eso. Buena, Tim. Vamos, 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 vamos. No, a esa no la tienen que pelear. Los van a matar. Esa no estuvo tan buena. Y ahora no me hace ese tecleo con furia, wey. Baila, 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 baila. Baila, baila, baila. Me mataron muchas veces a mí, por pendejo. O sea, GG. Te he matado con la cinta. Yo no lo sé. No le pliego no me hace que el arma no. Los van a matar. ¿Qué es eso? Ya no me hace que el arma noивать. No lo sé. No me hace. En la cinta de la cinta. No me hace muy tal vez. Lo me hace muy tal vez. ¡Wow! ¡Órales! Hasta yo voy a farmear más clave, ahora verás. A ver, no siquiera le estoy diciendo nada activo, o sea, simplemente farmeo. Creo que me dijo a mi imbécil, güey, no a ti. Cuánta, 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 cuánta. 9 segundos para la R. Entren, entren. Si la detienes, la petrifico. ¿No vienen todos? ¡Aguas! Bueno, yo la cagué. ¡En el jazz, en el jazz! Ah, esa yo la cagué por aventar, man. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Y se va a enojar, ahora es que se va a enojar, se va a enojar, se va a enojar, se va a enojar. No tiene más que el jazz, güey, pero no mames. No, pero, pues. No es el jazz. El jazz, güey, va a llegar el lady y nos va a enojar. O sea, el pedo es que el jazz está más cron, güey. Lo que hace jazz está más cabrón. Y lo siento. Está toda mi culpa. Todo por querer guardián. Es raro. Ah, su madre. No, váyanse. No se quedan. Ah, ya, chatea. Tengo una duda. ¿Qué fue lo que nos jaló al centro? ¿Al centro? Fue... Diana. Diana, UR. Ah, no sabía, no sabía. Sí, por eso en cuanto la vi y dije ya, chatea. Uy, eh. Lo tenían que huir, güey. Me morí para nada. No, pues el pedo es que no vi que estaban aquí. No, o sea, los vi que estaban aquí. Yo dije, van a ser dragones para caminar para acá. Wow, ese... ese pinche teleport malgastado, güey. Ay, pues me toca ser tankis. Supongo. Bueno, a esta manás ya traigo suficiente equipo para aguantar. No, no. Que callece. Necesito terminar el... el tormento de la linda. Los puedo slondear bien cabrón ya, pero... Siento que otra vez, por ejemplo. Ah, no mames. Ya era obvio, güey. Nos habían ganado... Nos habían matado a todos, güey. ¿Vamos a defenderlo? ¿Defender, güey? Lo acabo de decir ¿Qué se le agarré ahí? Buscando de qué enojarse Quiero que me expleten más almorranas Mira, ya aquí se adoran asco Si estarían venenados los minions los mató de un putazo Y no hagas tomar No, porque se vienen todos Yo les puedo defender Ya me los trajeron, gg Ellos iban a llegar solos, no te preocupes Si Menos más de te flash Just me ¿Se llevó dinero? Al menos No se llevó a nadie, güey Sí, matalas allá Ah, sí, la... Es que no tenían que venir hacia mí Me hubieran dejado morir solo Si te estoy sincero, yo solo iba al bot No, güey, no vengan conmigo No, güey, no vengan conmigo Te estamos defendiendo, güey, se quedan dos Dos, dos, uno, en cada línea para defender, güey Estos sinceros Yo lo siento, no Por eso casi no juego jungla, güey, porque... Regularmente, nada, si me va bien, pero no puedo carrelear, güey, no... No sé, güey, porque... Pues... Pues porque no Pues... ¿Por qué estás manco, al hombre, vergo? Jajajaja 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 ¿Eso y qué...? ¿Qué sé yo? Estoy ralentando Estoy lleno de hacer aquí Demasando tirando, güey No, defender Yo voy a pushar, güey Esta línea Pero que van para allá Bueno, era su deal, si alcanzas a escapar, te creo Si viene el llama, me puedo ganar, si viene el jajajaja No! No! ¿Qué hace? Vaya, me esperaba esa Le... Le tuve que lanzar todo, güey Jajajaja Hasta el caso ¿Si lo matas? No, no lo matas No, no lo matas ¿Por qué huyes? ¡Corre, tigrito! ¡Corre! Jajajaja Ay, no quería, pero bueno ¿Para ganar tiempo? Supongo Supongo Si, si, ah, huevo Me voy dragoncito Si alguien me ayuda con... Que los minios grandotes no se metan Ahorita voy y puse otra vez al bot Siendo Qué saco de espinas para ahí ¿Con la fera? No, tío De ver si la fera se cagó ya, huejito Vayan ustedes, saca, y yo me quedo aquí en esa línea Ok Agua, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No peleen ahí wey, les duele Bueno ya este van a morir Nada más tenían que pararse atrás wey, que no los mataron Voy a bailar Que pecho Pepe Papayohn Pepe Papayohn Saludarle honor a Karma Interesante Que interesante Bueno Nate parece que ya se fue wey, ya voy a dejar transmitido Ya chingaste wey Lo de mi compa se llama así todo pendejo pero en vez de... O al final es cero Dice que te estaba escribiendo en el chat de youtube Sí, se estaba escribiendo, pero... Ah pendejo no cambié el jungla de nuevo wey chinga tu madre Mirenlo por vabos Ese me hace que él quiere jugar Blitzcrank Ah fuck, ah fuck, ah fuck Un arte Todas se ven jugando dianas ¿Vean a dianas? ¿Hay muchas dianas? Últimamente la veo cada rato Y por todas partes ¿Muchas dianas casparas? Pero Oriana bebé, wey I don't know Oriana bebé No hago mucho con Oriana Ahora de rex Más allá de cuando me toca en el No, en el UF en el Pero... No se preocupa maye, wey No, wey, no quiero ir a jungla, wey ¿Quieres que...? Ah, está wey Quería decir que si querías Pero ya... No puedo ir a Oriana a jungla, wey Te lo puedo cambiar, wey ¿Qué junglas tienes? ¿Y vas a jugar Oriana? Sí, wey, ¿qué tiene? ¿Tienes a Orn? Ah, a ver... Pero es que a Orn no lo he jugado nunca en mi vida, wey ¡Ah madre, wey! Así haces con la Zaya, loco ¿Tienes palitos? ¿El Fiddlesticks? Yo con el Fiddlesticks ¿Te quedo? Seaman, Seaman Ay, mira, puedo cambiar con Casito, salto con el Fiddlesticks Ay, wey Ahí está Tengo a ser Smyt, joven Smyt, smyt ¡Dime que me... Dime que me castigo, wey, avísame! Ya te dijo él, ya te dije yo Ángel, la babosa, joven Casi me iba sin castigo, eso hubiese sido una desgracia Pinche morro, tienes esa skin que yo quiero No, esa ya no la puedes conseguir, Pops Yo sé que no ¿Esa cuál es? Ariana Victoriosa Por eso, pero Te dije Llegas en las ranked a oro y te dan al final de año una skin Regularmente son las skins victoriosas Tengo la de Latrox y tengo la de Starruka Y nada más A huevos y tenemos los Garen Voy con a Mumu Con palitos Y yo voy contra un talon Suerte Ánimos Sí, ¿sabes qué pedo con Ariana? ¿Qué? Ok He visto muchos videos de Faker pero nunca la he jugado Primero es la Q Luego es la W y luego el final la E Haz Teleco primero Tres malas runas, ni pedo Hecho Recuerda que no tienes casi nada de maná Y con esas runas que traes menos Al menos vas a pegar fuerte Esa es la idea Recuerda castigar con la Q Posicionar tus bolas Digo tu bola Tu básico está bien puñetas No es cierto El básico de Starruka está bien vergas Al principio está bien puñetas Mira, me voy a hacer Primero el eco de Luden Aunque te dije que te hicieras Y luego las botas del Full pinche Dañino Las del Echizel Ya lo demás es pues ya Depiende de ti Es más wey Nomás por acá wey Me voy a feriar wey Al cabo es un talon wey Está bien pelada Que se ve si Jejejeje Uyuyuyuyuyuyuy Yo solo soy un payasito ¿Me puedo contentar con mis fiestas? No vamos a hacer nada Para evitarme Se han generado súbditos Es un talon, güey, hay que mantenerlo, pucha Hombre, la desee, güey, GG No mames, güey, qué puñetas Qué buena Güey, no mames No, se lo arrancó, güey Nos arrancaron la babosa Ese es un minioooos Ay, no mames No mames, ya van dos veces que me como la coja bien cagada, mire Aguas Ja, lo tengo en la mierda Yo solo soy un payaso Lo tengo en la mierda y no tengo maná Te dije que se te iba a acabar rápido Yo tengo la mitad, no hay pedo La mitad aguantas Chale 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 Ah, no Chale ¿Cómo se llama ese personaje? Betito, ¿no? Eh, no sé Sí, güey, se llama Betito, güey O así le dicen, al menos Creo que a veces ha dicho que me duele Ah, bueno, voy a pelear con el Garen No puedo estar cabrón Ay, güey Una mumbo salvaje Güey, 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 güey Y esta medex se me está trabando Sin mucho, vato, caerse a la verga, güey Eres Oriana, güey, y tú no mereces kills ¿Cómo vergas no, güey? Ve nomás cómo tengo el talón, güey Me lo merezco 100% Y solo veo que no tenías mal, güey Tiene mucha vida el Magarin, sí A ver, qué pasa Aparte ya le había tirado el Ignite, güey ¿Para qué le tiras cosas? Le tiré un pastelazo, güey Esa madre ni hace nada de daño Ah, probablemente no Ya aquí está Míralos de esta forma, güey Llegó el 6 más rápido Te danqueo más rápido Y todos felices Voy a tener una fiesta sorpresa Con pastel y penejado Mientras no sea fiesta de travestis, güey Ah, no, de nudistas Le tengo una mala noticia Voy a llegar con el pito Y voy a jugar a la carne Sí No mames, qué pedo con este imbécil Ya llegó a nivel 6 Ah, la madre No, no mames, ni para qué voy para allá Digo, pudo haber ido El Varus Y el Nautilus No está el ADC Hubiese estado vergas No hubieres Solo vi Solo vivo Y ahora sí Ahora sí van Junto que se mueren Sí, los van a matar, güey Ah, no, sobrevivieron Ah, no Sí se alcanzaron a morir Ok Gracias por la kill Y el blue Ah, se lo quedó Eh, no importa Si es en el blue Y ellos lo traen Y se mueren inmediatamente No me lo pasan de nuevo, güey Sí Pasó algo muy raro, güey Porque no lo tengo, güey Maté a la Mumu Se robó mi blue Y no me lo dieron de vuelta, güey Qué loco Mira, güey Maté al Talon ¿Quieres el blue? Nah, Talon Nada de vida, güey Me ve el Garen Y me mata el mundo Dañín Puro dañín Yo no conozco Nada más que dañín A la verdad Te van ganando 2-0 No me digas Nada más que no había visto, güey Estoy concentrado En mi Talon, güey Que no había visto Ni para acá ni para allá Bueno, al bot porque Escucho a cada rato Que se mueren, pero Chale Perro No hay nada Perro No hay nada Ve la Mumu, güey Otra vez, güey Solo tienen que esperar a que sea nivel 6 Ya casi Algún día Ya soy nivel 6, pero no me es A la verga Voy para allá Güey, güey, güey Ah, ya me tardé Y si lo mataba, güey El post de que llegó el Talon, güey Y si entro Le ayudan, putos Sí, güey, ven, ven, ven Matas a la jungla Matas a la jungla Les voy a tirar todo, güey Bueno, ya lo mataron Está medio medio Está medio medio Pero no mames Chiblen, qué pedo Pégale a este, güey Media vida, güey No mames Ya, déjalo, déjalo, déjalo Ya, solo quiero ver si se ve Hacia el valiente Ahorita lo mato al perro No está ligado No está ligado No está ligado En 5 segundos está muerto el perro Güey, cómo es que los matan tanto Voy, voy, voy Detrás de la torre Detrás de la torre, man No, pingo Eso No, güey Eso no te puede jalar Acuérdate Aunque me la jale A ver si puede Si se mete conmigo Lo reto, güey Pero a ti no No me gusta la idea Que te falta Tierra Qué gracia Qué gracia Qué gracia Qué gracia No, 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 loco Les ponchaste sus labios No, 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 no Espero llegar Espero llegar No, llegué Sí, te van a faltar A la mumbo Bueno Se fue a la mumbo Pobre mumbo, güey Bueno, me apendejé Porque Me puede haber hecho mejor Pero bueno Qué pendejada Ese güey Puso su güera Fuera De esta madre Y lo puedo ver, güey A pesar de que Está el rojo No, no, no No, no, no No, no Sí, tag El tiempo Corre A verga No, no, no Es igual de fácil Es que yo Es medio rotado Y me muerto Voy, voy, voy Qué emocionante Pégale 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 ¿Qué parte? Tengo el Watt, ¿no? Yo no tengo Watt. Ah, no, sí, también. Ayuda acá atrás. ¿Es un dragoncito o qué? Voy para allá. Sí, háganlo. Miren un dragón, allá se muere el dragón. Ahí entra todo, todo. ¿Quieres hacerlo, wey? Sí. Ahí está, wey, 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 wey. Ahí está, wey, 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 wey. Pero matalo, wey. Ah, son puto maje. Ahorita no. Ahorita no, joven. Uy, ya, wey. ¿R? ¿No? No, no me tengo. Chale. Bueno, al menos hace cararme el dragón. Ah, puta madre. Adiós. Adiós. ¿Por qué corren? Muchas garras. No, me chivas. No, no. No, no. Gato, quítate. Gato, quítate, chingada madre. Quítate, chingada madre, pinchicador. Jajaja, que peor de tu madre ¿Por qué el nautilus tiene a tres pies? Venta Al menos No, pero pues no vale la pena Mejor es... Mejor cuidarme ahí, güey Pues... Como que te estás vendiendo ahí, ¿no? No me llamo güey ¿Va a venir para acá? Sí Ahí está No, pero... Vergas, ya está el talón Bueno, si van a pelear, póganme un god Es mi fan, puto Jajaja Con un plaz, puro Guacha, güey, van a perder otra torre por haber venido a arrastrar por minions, güey, no mamo Ah, si me tiro No, no Voy a ir a parmear el mirro Ok Los tilos y los jales Se mueren No mames, llevo bien poquito Perra No mames No mames Güey, ¿qué haces? ¿Qué haces, güey? Lo están viendo No... Aunque me dejan perros Lele Pregúntale, si se me deja Me faltan 100 Todos farmeando ahí abajo, voy para acá Si... Si mataron a la Kay De azul, güey Pensé que le iba a pegar a la pared Y la R del bar No tiene R del bar ¿En qué la gasto? No sé, pero ahí va el talón No, 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 no Te fijas como persiguen al Blitz Ah, que la chingada, güey Ah, tengo que regresar ahora Sí No mames, la vida está haciendo puro pinche de daño El talón. Ya, nomás con eso voy limpiándole la estamada. Vamos para acá. No mames, mi juego. No puedo estar en todos lados. Ahorita les van a caerlo por acá. O de por acá. Un ataque de frente, para eso se necesitan huevos. Aquí, aquí, aquí. Se están haciendo tu azul, wey. Y sin ver, le tiré todo y me quedé con el azul, wey. Ajá. ¡Sorpresa! No, pendejo. Wey. No manches. Toque balón, toque balón aquí. Ya va. Ya que mi mina agarró dos mil blues y me está bien, digo. Voy a hacer lo mismo con el partido. Oh, mira nada más quien acaba de llegar. ¿Qué onda señor jungla? ¿Cómo le va? ¿Y si nos hacemos el turbanón? ¿Crees? Sí, no. No mames, no. Ahí vienen todos. Ok. Yo solo soy un payasito, wey. Y el sol, wey. Uy, sombrerero. Sombrerero de una. ¿Te hubieses hecho heridas grandes? Bueno. Ahorita me voy a hacer el de penetración mágica y luego ya me hago rival. Eh, ¿te conviene hacerte heridas de dos primero, wey? Ahí ya van a hacer... Para que la doble, para que la doble. Baje más. Madre. Ok. No, no. No, mamas. Paros. Wey, es que no tenemos más locos. Nada, wey. Vámonos, vámonos, vámonos. Adiós, carnal. Adiós, carnal. Estos van a chiles, wey. Y, what's up, oh. Ah, no, no. Estos van a chiles. Pudía que... Lárguese de mi torre viejo. Robo verde. No, no, creo que lleguemos Que no Tenemos que poner Vamos por un minión Yo tengo las avenidas Ah, fuck, calabres de culo Ah, güey, ya sale, sale No, güey, ya, no tiene caso No, aparte ayuden acá, güey Güey, el Varus, güey El Varus está jugando solo, güey Falta, déjame abrir el objeto Me ayudaría si usted esté mejorando Un objeto Eh, estoy Eh, creo que sin alargar Los minions, los minions primero Bien Bueno, utiliza detrás de mí A mí no me protege jajaja nada mas me voy a ver por pinche ataque jajaja no mames que se que voy a hacer pinche cata mas me voy a seguir ocupas o p tour pas pas por pas Vamos, ¿quién quiere que le mojare algo? Con motivación. ¡Ay, la gano dice! ¡Se mamó! ¡Ganó la línea! ¡Dice que ganó la línea! ¡Ay, Dios, güey! No es seguro que no me ha visto doblarme de la gente. No es burla, güey, sino bueno, mami. ¡Dijo que ganó la línea! ¡Ve el chat, güey! ¡Lo tengo bloqueado, güey! ¡Sí, güey! ¡Ah, un gargante de ahí! ¡Sí, güey! Bueno, yo también tengo que salir de aquí. No, la abuela procuradora se la sienta al tanque, güey. No alcancé. Yo sí. No me mataba, tío. De todas maneras. Oh, déjese cuidar, pinche morro. Soy palitos, güey. Estoy hecho de palos. Te van a escalar. Te van a tomar, güey. Sí o sí. Ay, varitos. Varios. Varuscus. A ver, no entienden lo que es defender o qué pedo. ¿Por qué me pingan? No entiendo la Vamos, me está cayendo un chico. A tomas, después me esta en las teléxias. Tiene la defensa mexica el huevo, ah no, ya se la esta armando Hmm, no te los voy a ir a pelear solo, por ejemplo, a ver Aja, por elante se estan haciendo el varón, otra vez No es que haria mal we, tienen toda la ventaja para hacerlo A ver al ultimo si quieres, ah pero no esta al ultimo No se lo estan haciendo Ocupamos que alguien quite visión, no tenemos nadie que quite visión Yo, yo, mi pasiva quita visión Ah Bueno, como le ganas a nuestro varón No, ya no talia, ahora si es GG GG bien jugado Bien jugado Varus Ganaste Varus Aja, ganó Ganó la linea el varón, definitivamente Si Si Sin duda Ay wey, no vamos Anda del jungla Se fidel Se fidel Conta tu ese Varus Con la gran cantidad de Opa 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 Se lo arrancó, güey Bueno, te juro que lo leí Se asustó Ahorita les caigo Voy de alguna ¿Sabes qué es lo más triste, güey? Te dieron ese, güey La ese que tanto quiero, güey ¿Qué siento yo? ¿Qué hice, güey? Nada especial, creo yo Te paso la Deja abajo la repetición y te la mando No, pues ya Yo miré que hiciste 200 minions, güey Eso fue de acá, güey No, pero déjate tú los 200 minions Y fue el segundo También fuiste el segundo que puso más visión, güey Pues entonces yo creo que fue la visión, güey Porque 200 minions Para el minuto 32, güey Me faltaron como 80, la verga, 90 Aparte de que tú y yo creo que éramos Bueno, y el pingo, ¿no? Éramos los únicos que ponían visión, güey Pinche nautilos, güey Nunca lo miré por era un puto guard, güey En toda la partida, güey A ver, déjame ver un resumen Estadísticas Visión No mames, güey No, sí Bueno, tú pusiste 25 Tienes 25 puntos de visión Sentinelas colocados El Lorne puso 12 Yo puse 12 Varus 10 Sentinelas destruidos Yo 1 Varus 3 Sentinelas de control comprados 3 Tú 3 Sentinelas colocados Es ahí donde te falló, güey Nomás tienes uno, güey Es que con la Con el Fiddlesticks Ya ves que la pasiva Te deja poner Wards a lo pendejo Pero esos no te cuentan Como Wards, ¿entonces? No sé Yo creo que no Porque nada más tienes Un War colocado Sí, sí Me acuerdo de haber visto Varios, güey O sea, de tus palitos Qué culero que no cuentan, ¿verdad? No podí, güey O sea, es que puedes hacer, güey Deja esos en los tuyos Y guardé a la contraria, güey De hecho Hice un montón de cosas chidas Con el palitos En esta partida, güey Me robé como 3 blues, güey Nomás no es que Pues, nomás no es El bode estaba en la mierda, güey Y a cada rato tenía ventajas La Caitlyn, güey Se le soleaba el dragón, güey Monstruos neutrales De la jungla aliada Y sí Ah, sí te farmeaste varios Pero también ese güey Se farmeó muchos tuyos, güey Supongo que ya al final, güey Sí, ya al final, güey Ya ves que estaba El huevo en el top Y en el top Porque dice que se llevó 35, güey Entonces sí, ya Pepe ahí, güey No, pues ni pedo Pinche Con el palito Lo único que me duele, güey Es a veces que siento Que le falta dañín, güey Algo hay que ver entonces Con la itemización, güey ¿En qué minuto te armas? ¿Qué tanto de tiempo Te tardas en armarlo, güey? Pues es el item de jungla Ya tiene algo que Nada más veo que no está el nade, güey Entonces yo creo que ahora Se lo quitó Y ahorita te mando un mensaje Lo estaba viendo Ah, sí, ya me mandó Un mensaje, güey Que ya Y pues Esto se terminó Le moví la sensibilidad Al micrófono, güey Y ya dejó de desconectármelo Y ya dejó de desconectármelo Y ya dejó de desconectármelo Gracias por ver el video.